Los pobladores de varias comunidades de la subzona de Santa Cruz, al sur de la ciudad de Destelí, participaron en la inauguración del mejoramiento de un poco más de 6 kilómetros de camino, el cual tenía muchos años de no darse el mantenimiento. Tenemos ahora este camino accesible para toda la población. Aquí pasa todo el mundo, aquí es un beneficio, sea quien sea, sea de cualquier religión, política, lo que sea, pero el camino es beneficio a todos. Tiene que ser una respuesta positiva para toda la comunidad, ya que esto permite que el transporte, que los productores puedan sacar su cosecha con mayor rapidez, con menos daño de sus vehículos. Agradecemos al gobierno municipal y al gobierno nacional por esta obra. Según los pobladores, la ventaja de tener buenas estapillas rurales es porque también les sirve como una alternativa a quienes viajan al municipio vecino de San Nicolás. No solo la comunidad, porque antes hasta los vehículos de San Nicolás que aquí no pasaban, hoy están pasando por acá. Les cuida más cerca para llegar a San Nicolás, y tienen menos peligro por la carretera de tantos problemas, ¿verdad? Entonces, yo creo que no solo en Sabana Larga, en Locotillo, agradece este trabajo, sino que toda la gente que tiene vehículos que pasan para los municipios, como es San Nicolás y otros, ¿verdad? En las comunidades de Sabana Larga, Locotillo y Los Plancitos, son unas 1.700 personas que son beneficiadas, sobre todo en los tiempos de invierno, cuando era prácticamente intransitable. Prácticamente son 6 kilómetros, ¿verdad? De longitud, con una inversión de 1.770.000 Córdoba. Se benefician de forma directa 350 familias, 1.700 personas. Este es parte del mejoramiento de la red vial rural del municipio de Estelí, que es bastante grande, hemos estado trabajando en todo lo que tiene que ver la conectividad, donde hemos priorizado, donde las comunidades se han organizado y han demandado su mantenimiento, pues ahora se ha ampliado la cobertura, ¿verdad?, de caminos, en la medida que vamos abriendo caminos nuevos, después nos corresponde el mantenimiento respectivo. Estos más de 6 kilómetros cambian las condiciones de los pobladores, ya que ahora no solo se pueden mover mejor hacia la escuela y centros de salud, sino que pueden viajar mejor con sus mismos vehículos, que antes le era extremadamente difícil moverse, sobre todo en tiempos de invierno. Para el Noticiero Telenorte, les informó Harold Olivas.